Hola a todos, mi nombre es Alexander Pérez, Alfonso Mesa, Eduardo Rodríguez y Juanjo. Somos el Club de Cultivo Triagón. Hoy venimos a invitarles al segundo reto solidario de Chazahuatán, un reto en el que vamos a recorrer más de 100 kilómetros divididos en varias etapas. Vamos a tratar de conseguir los máximos alimentos posibles en esas etapas. En este caso, la parte de Granadilla, la recogida de alimentos será el 2 de octubre a partir de las 4 de la tarde, justo en la plaza que está enfrente del Mercadona, Granadilla. Recuerden, el 2 de octubre, ¡los esperamos!